¿Qué es el Centro de Monitoreo? La seguridad es un tema que nos preocupa mucho, sabemos que hay mucho por hacer en este sentido, pero creo que hay políticas claras, por ejemplo la incorporación de casi todos los municipios a la tarea de prevención, es un tema que hasta el 2016 no existía en la provincia de Tucumán, toda la tecnología que hoy se dispone y cada vez más. Se inicia un nuevo capítulo en la seguridad de Tucumán, 500 cámaras de seguridad con la ampliación del centro de monitoreo, con computadoras nuevas, con todo el equipamiento necesario para poder poner en funcionamiento esta nueva tecnología 4K, además de sensores, dispositivos, lectores de patentes, detecciones de rostro, con lo cual vamos a tener ojos del Estado en todas las esquinas, en todos los barrios, en todos los cruces. Es una inversión muy importante de nuestra provincia, del gobernador Juan Monsur, digamos de la preocupación y de la ocupación que tuvo con este tema, con esta materia que nos preocupa a todos los tucumanos. Tucumán es una de las provincias que más ha invertido en seguridad, en tecnología y eso a nosotros nos pone contentos de que podamos dar un paso más hacia adelante, con un granito más de arena para cuidar a los tucumanos. Tucumán 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 Tucumán